Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por ahora ya hay avances en la investigación de la más reciente tragedia aérea que dejó 110 pasajeros muertos y a sus 6 tripulantes. Por ahora ya fueron avistados los restos del avión de Air Algeri. Lo último que se conoce de este nuevo siniestro es que ya se han encontrado algunos de los primeros restos del avión MD-83 McDonnell Douglas de la compañía aérea española Swift Air. Estos primeros restos han empezado a ser hallados en mitad del desierto en Tarjeli y Malí. Aunque debido a las características de este desierto resulta muy difícil o casi imposible determinar dónde termina un país y comienza el otro. Lo que se da por seguro es que todos los pasajeros y la tripulación habrían fallecido al estrellarse el avión, en lo que sin duda es una de las épocas más negras y oscuras en toda la historia de la aviación comercial, con tres catástrofes aéreas en menos de tres meses. De los pasajeros, Francia es el país con más víctimas, con 50 muertos. Aunque entre los fallecidos también hay 24 de Burkina Faso, además de canadienses, alemanes, belgas, suizos o de Camerún. El avión hacía el recorrido de Burkina Faso a Argel. Después de 50 minutos en el aire, los radares perdieron su contacto. La compañía española aérea Swift Air había sido contratada por las líneas aéreas de Argelia, una práctica muy habitual. De hecho, la aerolínea española es especialista en vuelos charters y privados. Los clientes habituales suyos han sido, por ejemplo, la ONU, la multinacional Siemens, o durante años ha sido también la encargada de trasladar a los jugadores del equipo de fútbol del Real Madrid. Por el momento se desconocen las causas de la tragedia, pero podrían ser, curiosamente y por increíble que pueda parecer, el mismo proceso meteorológico que provocan los huracanes en el Caribe, que antes de llegar allí son enormes tormentas eléctricas secas en esta parte del planeta, en el Sáhara. España y Francia colaboran ya juntos para localizar a los fallecidos. En esta sede del Ministerio de Fomento del Gobierno de España es donde el Gobierno español ha iniciado la célula de crisis en coordinación con el Gobierno de Francia para iniciar inmediatamente, una vez que se localice el avión y los cadáveres, la repatriación inmediata de los cuerpos. Informo Juan Pedro Manzano. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.